Y bueno gente, el día de hoy vamos a video reaccionar al tema Luces Cámara del artista Sony en colaboración con Ator Untella A Sony ya lo he escuchado anteriormente Y bueno, a Ator, quien no lo ha escuchado, es un artista ya consolidado de la escena Así que nada, vamos a ver que tal le meten en este temita Uff, empezamos bien, de arranque Hasta que Sony siempre ahí, haciendo buenas movies Quizá, va subiendo un poquito el volumen No hay problema, llama a tu amiga pa' que se aparte la escena Luces Cámara, bien piensa que tú estés con la cabeza, nena Si te vomillas me vas a pedir más, me vas a pedir más Luces Cámara, bien piensa que tú estés con la cabeza, nena Si te vomillas me vas a pedir más, me vas a pedir más Empezamos duro ahí con un corito Luces Cámara, que esta empieza una nota así, ¿no? Muy duro, muy bueno, muy fino Sony En cuanto a la movie, en cuanto a la producción musical O sea, nunca decepciona a Sony Y nada, va a entrar ahorita Ator Untella Lo que me gusta de Ator Untella es que cuando él quiere chantea y cuando quiere también puede sacar su flow melódico Porque aquí mira, utiliza, entra chanteando Pero ahí también le mete como un toque melódico y puta, al aracope Baby, séntame la invitación Poco flor o más, aunque tengo espejos en la habitación Salgo de noche a buscarte, bebé, sé que estás perdido No me intentes preguntando, ¿dónde es que estará metido? El problema no lo he resuelto Dime que sí que estoy dispuesto Yo, estás rapeando el de la cloca Primero que te mira y se le toca Es el del flow de la boca, aunque está bacana la ropa Tu novio ni aunque se ponga accesorio se le nota Y yo solo por los rulos estoy viniendome en su boca Muy bueno Ator Untella chanteando A pesar de que este tema es un perreíto Que no se necesita tantas barras O bueno, que la letra sea tan consciente O que tenga unas barras de otro nivel Pero igual él suelta su chanteo y siempre queda marcado eso de Ator Untella O sea, de los mejores chanteadores que tiene Perú Y eso hay que reconocer también Y ahora nuevamente entra aquí mi causita Sonic Que amanece y me dio un loco y te quiero dar Luce cámara Y empieza Que tú te abones en la cabeza, nena Si te vomillas me vas a pedir más Me vas a pedir más Luce cámara Y empieza Que tú te abones en la cabeza, nena Si te vomillas me vas a pedir más Me vas a pedir más Eh De mi te apague la luce porque en lo oscuro es que me seduce Y si la prende es porque tú te luce Alquilo un DEPA con jacuzzi Ese totito de tus y el culo grande pa' que me abuse Y por la webcam Ya quiero ver tu figura, quiero verte desnuda Y si la coste trepa Yo puedo hacer tu aventura para hacer travesuras Tú eres incompatible Muy bueno Sonic Pero siento que debió meterle aquí como más Más rapeado, más chanteo, ¿no? Como que ya empezó con la melodía, el corito Y aquí debió meterle como más No sé, un flow más rapeado O sea, un chanteo al araco Como que aquí siento que todavía sigue con la melodía Pero bueno Claro, ahí sigue con la melodía Pero el bueno, el bueno, la nena Pero el bueno, el bueno, la nena Pero el bueno, la nena Luce, cámara, bien piensa Que tú te pones la cabeza, nena Si te vomillas me vas a pedir más, me vas a pedir más, ey Luce, cámara, acción Una carta cancer pa' mi colección un reggaetoncito, un perreíto ahí y acabó gente, delusion feels, muy buena la movie, ahí con las babies, ahí con Sony, el flow melódico y bueno, a Toronto ahí metiéndole al chanteo, aunque también es versátil, le mete melodía y chanteo, lo que sí me hubiera gustado es que Sony como que intente chantear un poco más, como que siento que todo el tema fue melodía, me hubiera gustado verlo a él chanteando, a ver qué lo que con eso, pero nada, está bueno el tema, muy buena la producción musical, visual, como ya es costumbre en Sony, muy muy bueno, y nada gente, ya saben como la vuelta, el link de este tema lo voy a estar dejando en la descripción para que vayan a dejarle un comentario positivo o una crítica constructiva a todos los que hagan eso, yo en el próximo video les voy a mandar un saludo, pero ojo, tienen que dejar su hashtag cartel, de esta manera sabré quiénes fueron a apoyar, así que ya saben, link en la descripción conmigo será, hasta la próxima.